Volvemos en Julián, después que pasaron los chicos del lado infinito, muy linda la historia, muy linda como tocaron, vayan a verlo a Abuela el Peso, a La Plata. Tenemos el gran lado B, que nosotros la semana pasada con Charlo estuvimos ausentes, pero hemos podido escuchar parte del desafío que le hicieron en mesa, lo pusieron entre la espada y la pared, y Chesco salió jugando por abajo, como siempre. No les dije, a mí me llamás y estoy. Está muy bien, me gusta la disponibilidad. ¿Qué trajiste? Hoy tenemos un lado B que no tiene que ver con el cine, o quizás sí se cruza, quizás en un momento en el cine, porque es un personaje que ha sido retratado mucho en el cine. Sí, eso dije. Mirá quién es tu corrector. Sí, ya me están preocupando esto. ¡Eh, che! Vamos a hablar de este señor, no sé si lo reconocen, Nico estoy seguro que lo va a reconocer. A ver, Nico, ¿quién es? Este es súper radial. ¿Alan Poe? No, no es Alan Poe. No sé por qué dije que Nico lo va a reconocer, pero bueno. Es Nicola Tesla. Ah, porque se llama Nico. Un gran excéntrico personaje. Fue retratado muchas veces en el cine, sobre todo por David Bowie en la película El Gran Truco, que para mí es una gran interpretación que hace Bowie de Tesla. Sí. Es uno de los científicos más importantes del siglo XX. Este, un tipo que patentó más de 700 inventos. ¡Apa! Y así todo murió en la progresa y nadie le reconoció casi sus inventos. Laburó con Edison y Edison medio que le robó un poco casi todas sus ideas. Era un tipo, si bien ampliamente reconocido por su trabajo con la corriente alterna. Que era un movimiento de gente que iba contra la corriente. Ponele. No, tener la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna va alternando la polaridad a la continua, ¿no? Mirá qué lindo cómo salió jugando el electricista a Chesco. Mirá. Pero además es muy reconocido por muchos inventos que llegan hasta el día de hoy, como el láser, radares o robótica, entre otras cosas. Ah, lo teníamos que haber llevado a Egipto, entonces. Seguramente. A diferencia de cuando el científico vivía, hoy la gente está mucho más interesada en su laburo. Como dijimos, cuando vivía el chabón no le daba mucha bola. De hecho, en sus últimos años, años, perdón, era más tratado como un loco que como un científico realmente. Lo que pasa es que, pensemos en contexto, seguramente un pensador de otra época era como mucho más solitario. Tenía herramientas casi propias. Hoy es todo un equipo interdisciplinario que participa para descubrir algo. Entonces, seguramente haya sido la gran mayoría de los pensadores o descubridores o inventores fueron tratados en principio como locos. Seguro, sí, sí. Él, en un principio no tanto, pero ya hacia el final de su vida, sí. Y incluso tenía ciertas cosas de obsesiones, trastornos. Pero, y aparte, supongo que tienen que estar un poco locos. Y totalmente. Porque en realidad, si no como rompes contra los... La idea del famoso científico loco es totalmente real. Y aparte, tenés que estar un poco loco para... Tenés que hacer una ruptura con lo existente. Totalmente. Con lo social y con lo que existe. Con lo cual, loco, en algún sentido tenés que estar. Totalmente. Mauro, te comento, estamos hablando de una persona que seguramente a vos te interesa mucho. Es Nikola Tesla. Me encanta. Bueno, viste, trajimos curiosidades de este muchacho y de su vida. Por ejemplo, como una de las curiosidades, vamos a arrancar directamente. El dueño de la energía alterna. Ese mismo, ves como Mauro conoce energía alterna. El dueño, eh. ¿Cuál es la diferencia entre la energía alterna y la continua, Mauro? Cómo se genere, cómo se distribuye. Entonces, el problema es que le dieron bola a otro tipo de energía, que era mucho más cara y era mucho... Pero era un negociado más grande. Totalmente. Tesla quería darle energía gratis a la humanidad. Totalmente. Y Edison no. Obviamente era mucho más rentable lo de Edison, así que terminó ganando Edison. Era más rentable para algunas personas. Obvio. Y David Bowie. Era un neoliberal. Lo retrató en el gran truco. Ya lo dijimos, Mauro. No importa. De una de las mejores para mí... ¿Retrataciones se puede decir? No, no. Retratos. Retratos. Se ha dicho para el orto. Bueno. Lo hizo bien a Tesla. Bueno. ¿Sabés qué va a haber un museo de Tesla? Gracias a admiradores del científico. Wardenclyffe, se llama el laboratorio de Tesla, fue comprado por un centro científico Tesla gracias a 1.37 millones de dólares que se recaudaron a través de un portal web de Indiegogo. La campaña fue lanzada por Matthew Eastman, es el creador de un popular cómic, yo no lo conozco, se llama The Oatmeal, y recibió el apoyo de varios admiradores del trabajo de Tesla. Gracias a esto se puede hacer un museo de él. Fíjate la poca bola que le daban realmente. Como más o menos lo dijimos, Tesla era un medio ambientalista. La manera en la que Tesla buscaba producir energía eléctrica de manera natural era obteniéndola del cielo o de la tierra. Nunca entendí igual como ese. No sé, pero está muy bien justamente en la película El Gran Truco, hay una escena en la cual ellos van caminando por un campo y de repente se ilumina todo con lamparitas que están en el piso y saca una lamparita y se apaga y la vuelve a poner en el piso. Eso lo podríamos estar usando todos hoy. Lo podríamos, si él hubiese, le hubiesen dado bola y hubiese desarrollado todo esto, podríamos obtener energía. Y no estamos al tiempo de usar ese tipo de energía cuando ya no haya más petróleo, más cosas, más negociado. El tipo murió, ahora vamos, al final te lo voy a contar un poco, pero cuando muere, muchas de las patentes que él tenía y los escritos que él tenía se los llevó el gobierno de Estados Unidos y al día de hoy todavía siguen siendo clasificados. Creemos claramente porque si no, no se beneficiaría a nadie con esto de que sea gratuito. Es que supongo que en algún momento cuando el mundo esté un poco más complicado vamos a tener que aplicar la energía, el placo que era como sacada de la nada, no sé cómo es. Esperemos que sí, esperemos que se empiece a pensar un poco más en el prójimo y no tanto en la plata. Qué lindo lo que dice el Papa Francisco. Pero bueno. La forma en la que él consideró electricidad no requería de combustibles fósiles, además buscaba distribuirla de manera gratuita y por esto justamente no le daban tanta bola. Sí, el petróleo es más negocio, dice. Como dijimos, así todo murió en la total miseria. Si bien él era amigo de gente de bastante renombre como el escritor Mark Twain o Sarah Bernhardt, tuvo muchas dificultades financieras. Tanto Thomas Alva Edison como George Westinghouse tuvieron mayor éxito financiero debido, sobre todo, a los trabajos que él iba realizando. Como que le robaron varias ideas. Fue medio dormilón para patentar las cosas, me parece. Sí, él trabajó con Edison y Edison de ahí le sacó bachas de las cosas y dijo, esto lo inventé yo y mentira, lo había inventado Tesla, pero Edison... Cuéntame más, le decía. Y anoté. Ah, qué interesante. Bueno, como dijimos, muchos de sus inventos hoy en día todavía están clasificados. Tesla murió en el año 1943. Ah, hace, yo pensé que hay... Hace un montón. No, boludo, pensé que había muerto en el... No, no. En 1890. No, no. Él muere en el 43 durante la Segunda Guerra Mundial y la Oficina de Propiedades Extranjeras de los Estados Unidos tomó todas sus pertenencias. Si bien algunas cosas después se le devolvieron a la familia de él, más o menos en los 50, después de largos juicios, pero hay muchos de sus documentos que al día de hoy todavía siguen estando clasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Incluso hay una banda que toma su apellido. No, y hay un auto, porque estoy googleando. Hay muchas cosas que se llaman Tesla. Y me da muy pocas fotos de Tesla. La banda, hay una banda conocida que se llama Tesla. Mirá. Nicola Tesla. No, no sé. Tesla. 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 Bueno. Ahora le... No, no, es una banda conocida. No, no, no. No, no creo. Bueno, vamos a las cosas más raras, capaz, de Tesla, sus curiosidades, sus obsesiones. Él estaba obsesionado con el número 3. Se dice que a menudo caminaba alrededor de un mosaico, ladrillo o piedra unas 3 veces antes de entrar a un edificio y requería de 18, que es un número divisible por 3, 18 servilletas para pulir sus cubiertos y vasos, lo que utilizaba para comer y beber cada noche. O sea que antes de sentarse a comer, utilizaba 18 servilletas para limpiar todo lo que iba a usar. Cuando murió, lo hizo 3 días antes de su cumpleaños número 87, solo en la habitación número 3.327, otro número divisible por 3, en la planta 33 del Hotel New Yorker en la que vivió sus últimos años. Pará, pará, vos decís que él tenía un problema con el número 3 y pasó todo eso intencionalmente o... Que se hospedó en la habitación 3.327, seguro. Ahora que murió 3 días antes no creo que lo hayas planeado, pero justo se dio. Capaz que sí. Capaz que sí. No sé. Bueno, también... Lo suicidaron. ¿Cómo? Lo suicidaron. Claro. También tenía la costumbre de no dormir durante sus días de inspiración, o dormía muy poco en realidad. Él dormía muchas veces al día, pero en periodos de no más de dos horas a la vez. Dormía dos horas, se despertaba, trabajaba... ¿Por qué no tres? ¿Por qué no? ¿Cómo Napoleón? Eran dos. Por ahí si dormía tres, se quedaba dormido. No, porque era su número fetiche. Bueno, pero mirá, solía hacerlo en horarios de trabajo que a menudo lo mantenían en su laboratorio hasta después de las 3 a.m. Después de estos breves descansos, iniciaba nuevamente sus actividades unas horas más. Se dice que habría llegado a trabajar durante 84 horas seguidas en alguna ocasión. Sacame la cuenta, son más de tres días. No sabemos lo que es. Sí, alta frula de mentir a Tesla, ¿eh? Muy bueno. Vitamina B, como dijiste. ¿Sabés que tenemos frases que son totalmente no chequeadas? Porque son estos tipos de... Pero Mauro, te estás sacando de... ¿Me vas a hablar de la abeja reina? Te lo voy a tirar ahora en este momento. No pasa nada, estamos en Guido. Hay una... Tampoco es el lugar más chequeado del mundo. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre deja de existir. ¿Pero eso lo dijo Ricardo Ford cuando estaba en la fada? Algo de chocolatito. Bueno, justamente ahora te voy a hablar de... Como la leche y el cacao. De algo que dijo, que pensaba. Tesla hizo muchas predicciones sobre el futuro, entre las que estaban las máquinas voladoras que reemplazarían a los automóviles. Estamos hablando de aviones. Se veía venir esa. Sí. La transmisión inalámbrica de energía, el wifi. Y el surgimiento de las mujeres como el sexo dominante. En 1926, él predijo un escenario de abeja reina, en el que las mujeres podrían superar todos los obstáculos y crear un ambiente más intelectual, una sociedad más selectiva. Y acá hay un breve texto que él dijo en aquel momento, 1926. Me siento un mono en este momento. Bueno. Él dijo, la mente femenina ha demostrado una gran capacidad para equiparar las habilidades mentales y los logros de los hombres. En las futuras generaciones, se supone que esta capacidad se ampliará. La mujer promedio será tan bien educada como el hombre medio, y cada vez podrá asimilar una mejor educación por las facultades latentes en su cerebro, debido a los siglos de reposo. La incorporación de la mujer en nuevos ámbitos del trabajo, su gradual avance en la faceta del liderazgo, primero opacará y finalmente disipará sensibilidades femeninas y hasta dará a reducir el instinto maternal, por lo que el matrimonio y la maternidad puede llegar a transformarse en algo que la gente no quiera hacer, y así acercarnos más y más a una civilización perfecta como la de la abeja. Le pegan muchas cosas, en otro igual te ha asesgado por la época que le escribí como un cerebro en reposo que es una ofensa. Pero en aquel momento la mujer era muy oprimida. Sí, pero esa frase igual está mal en cualquier época. Pero lo que hoy es sí dándole un rol importante. Sí, que tal y a día de hoy igual no sucede que le den ese rol a la mujer. No, pero cada vez más y más se discute más. En lugares de liderazgo donde está la mujer se nota una diferencia realmente. Tesla no tenía miedo de predecir un futuro de esta naturaleza, lo que sugiere que para él sería posible crear una sociedad casi perfecta mediante una reproducción más selectiva y así obtener menos sudiadanos indeseables. No sé qué serían los sudiadanos indeseables. Ahí ya se le fue un poquito el costado neonazos, ¿no? Medio como eran estos los espartanos, que nacían uno medio deforme y lo tiraban a la mierda. O un amante extremo de Darwin, digamos. Claro, pero esa no sería selección natural, pero bueno. Tesla, sin embargo, llevaba una vida muy saludable. Como coinciden muchos expertos en salud, él decía que debía tener un cuerpo sano para mantener una mente sana. Corpo sano y menti sano. Es el eslogan de Argentino Junio. Mirá vos. Bueno, fiel a este aspecto entonces, sacaba el tiempo necesario durante su jornada laboral para poder caminar entre 8 y 10 kilómetros al día, ya que procuraba mantenerse en forma. Por la noche, antes de acostarse, escuchá esto, Tesla doblaba y estiraba los dedos de los pies unas 100 veces por cada pie. Un obsesivo. Él entendía que esto estimulaba las célebras del cerebro. Fijate que hay cosas de acupuntura y todo que te tocan los pies para regenerarte cosas del cerebro. Ah, tenés un montón de información. Totalmente. Incluso se hizo vegetariano en esos últimos años. Pará, pará. Y va a ser un mea culpa. Por favor. Argentino Junio tiene ese logo. Tiene esa frase. No me creen. Tiene esa frase dentro del logo del escudo. Te pasa como a vos. Como a mí, perdón. Como a vos. Te pasa como a vos. Sí, me está pasando. No, a vos te pasa como a mí que no te creen cuando decís la cosa. Sí, ahora sí. Y al final son verdad. ¿Por qué será? Bueno, incluso se hizo vegetariano y haciendo únicamente... ¿Quién se hizo vegetariano? El Tesla. Ah, el Tesla. En los últimos años ingería nada más que lácteos, pan, miel y jugos vegetales, ya que él creía que esto sería beneficioso para su salud. Con respecto a su aspecto y apariencia, él, junto con la creencia de la vida sana... En la foto que mostraste estaba flaco. Totalmente. Yo vi muchas fotos, era muy flaco, cuando era viejo estaba muy desmejorado ya. Sí, porque aparte cuando era viejo ya estaba... no le daban bola, estaba medio loco. ¿Estaba medio loco? Al final de sus vidas y ahora vamos a ver algo al respecto. Era muy estricto con su apariencia y la de aquellos que tenían su servicio como empleados o personas a cargo. De hecho, una vez llegó a despedir a alguien porque era obeso. Entonces, ¿tuvo momentos de opulencia económica? Sí, tuvo momentos de opulencia, sí. Al principio de su carrera, sí. Pero él trabajaba para Edison, en aquel momento Edison estaba en ascenso y todo. Y él agarró un poco de eso, pero después fue decayendo. Después Edison no cagó, le robó un par de patentes, le dejó en la ruina. El chaval se volvió loco, resentimiento, furia, ¿no? Totalmente. La de Cá tome total. Se vestía de manera meticulosa y muy cuidada. Estaba convencido de que el mundo entendía o admiraba a un hombre por su aspecto y que una buena apariencia a menudo podía abrir muchas puertas. Tesla era tan exigente con estas creencias que una vez despidió a uno de sus secretarios por sobrepeso y repetidamente enviaba de vuelta a su casa a otros durante una jornada de trabajo. Sí, para que se pusiera un atuendo más elegante. No podían laburar desarreglados. Igual, para una persona que opinaba así, tenía una raya al medio del librito media polémica. Bueno, en 1926, maestro. Era célibe él. ¿Qué es eso? No garchaba, Chalo. Ah, esa es la expresión científica. Claro. Decidió vivir una vida en celibato. ¿Por qué? Acá yo lo veo con una chica en la playa. Se dice que aunque tenía muchas mujeres que caían a sus pies debido a su brillantez, su fama y sus periodos de abundancia económica que los tuvo. Sin embargo... Esa es la polémica. Bueno. Tesla hizo esta elección creyendo que el sexo podía enturbiar su pensamiento... Como Sheldon, perdón. Claro. Antes de conocer a Amy, ¿no? Y totalmente ahí debe estar basado también. Afirmando que su castidad era muy servicial y útil a sus habilidades científicas. Al final de su vida, sin embargo, Tesla se cuestionó si se sacrificó demasiado en su trabajo... Al no haber tenido una esposa. Y bueno. Ya está. Fijate acá vamos a la parte más loca. Capaz. Tenía afición por las palomas este muchacho. Tesla pudo... No cogía y afición por las palomas. Y le gustaba mucho las palomas. Tiene relación todo, ¿no? Estaba mucho tiempo mirando a palomitas. Ay, suena raro. A pesar de estar alejado de las mujeres, sin embargo, estaba muy cerca de las palomas. Demasiado carinado con ellas. Ahí se escuchan. Ahí está. Dejó algunas en pie. Al final de su vida, se acercaba a un parque todos los días para alimentar a las palomas. Empezó a traer ejemplares heridas a su habitación de hotel para cuidarlas y recuperarlas. Se cuenta que una vez... Con mucho cariño. Le dio el somar del pico. Era visitado en el parque por una paloma en particular. Una paloma blanca. Una paloma blanca que estaba lesionada. Era la paloma blanca. La paloma. La paloma. La paloma. Tesla llegó a gastar más de 2.000 dólares de aquella época en curarle una ala rota a la paloma y una de sus patas. 2.000 dólares para recuperar una paloma. Incluyendo la construcción de un dispositivo ortopédico para que el ave pudiera apoyarse cómodamente y así favorecer la recuperación de sus huesos. Está claro que no le iba a poner nunca. O está claro que se estaba moviendo la paloma. Mirá lo que dijo respecto a las palomas. Dice... Perdón la presión. He estado alimentando a palomas, a miles de ellas, desde hace años. Pero había una, una hermosa paloma de color blanco puro con ligeras puntas grises en las alas que era diferente. Era una hembra. Con tanto amor, además. Era una hembra. Cuando tenía deseos de verla, la llamaba y ella venía volando hacia mí. Amaba a esa paloma como un hombre ama a una mujer. Y creo que ella también me quiso. Mientras la tuve, hubo un propósito en mi vida. Wow. Muy romántico. Con razón no le hicieron caso y le hicieron caso a él. La verdad que yo tenía otra imagen, me la estaba bajando un poco, porque era amante de una paloma, en vez de una mujer ama a una paloma. Ya estamos hablando de sus últimos años de vida. Sí. Como sea. Pero como sea, porque esa paloma por algo estaba lastimada. Y bueno, no sé. Aparte era hiperpolíglota, ¿cómo costó? Hiperpolíglota. A ver, ¿qué hablaba? Alguien que habla más de seis idiomas. Decime los idiomas. Él hablaba serbio, croata, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano y latín. Español no. No, español no. Bueno. Tuvo muchas amistades célebres. Tres palomas de la plaza. No, no. Como muchos científicos se negaba a asistir a compromisos sociales, prefiriendo la compañía de su trabajo antes que charlar en una cena. Pero tenía algunos amigos, muchos eran escritores, como dijimos Mark Twain, por ejemplo. Por ejemplo, Mark Twain era admirador de su trabajo incluso antes de conocerlo. Twain llegó a decir sobre Tesla, describió el motor de inducción inventado de Tesla como la patente más valiosa desde la invención del teléfono, antes de que se conociese en Fueso. Y después, cuando Tesla y Twain se conocieron, pasaban muchas horas juntos en el laboratorio de Tesla y en otros lugares también. Y cuando Tesla desarrolló un oscilador mecánico que producía corrientes alternas y estaba orientado como un dispositivo que podría ser terapéutico, Twain incluso ayudó a Tesla a hacer muchas pruebas de funcionamiento. ¿Por qué lo decís con ese tono socarrón? Yo tiro el tono, después ustedes, fíjense. Me parece que estás manchando el buen nombre de Mark Twain. No, yo lo tengo allá. Porque aparte, fíjate que hay algo, uno hace algo selectivo, en la mirada de Chesco en este caso, es arrancó hablando de Tesla y las palomas. Y después le está dando todo el fundamento como cuestión de, digamos... Así está organizado el texto. Está siendo como el intruso del espectáculo, pero de la energía y está manchando el buen nombre de Tesla. Respecto a sus rarezas y extravagancias también que tenía en su vida. Como si no hubiese mencionado ninguna. Existen informes, además, que señalan que Tesla siempre despreció las joyas y nunca fue dueño de ninguna, viéndolo como un desperdicio y algo que era más una carga o una preocupación antes que un elemento de valor. Lo cual me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero escuchá esto, en sus últimos años... En sus últimos años... Una palomita se trae. Una pluma. Sin embargo, parece que se centró en las perlas, ya que además de odiar a las joyas, comenzó a odiar los objetos redondos. Los odiaba, los objetos redondos. Y además en sus últimos años... No se lo podía ir a ver a Hortigosa. Bueno. No soportaba tocar pelo y ni siquiera le gustaba dar la mano. Ya hablamos de sus últimos años. Era un toque el chabón. Sí, era totalmente... Un toque, un toque de problema. Obsesivo, consupucio. Si tenemos tiempo, vamos con las últimas. Sí, sí, dale para adelante. Consultivo, porque era consultivo. Creo que a Hitler tampoco le gustaba. Tenía un guante en el lado, la mano que daba la mano a... Sí, sí, obviamente iba a él. Sí, pero Hitler ya sabía. Bueno. ¿Qué es eso? Eh, ¿sabés que Tesla fue el primer hombre en recibir señales de radio procedente del espacio exterior hacia el final de su vida? Ya te entiendo, que estamos acá, comimos un conito de chocolate, estamos todos contentos, vino el lado infinito, la verdad que tocaron re lindo. Fuera de joda. Estamos cómodos en radio en casa. Si al final de su vida se centró mucho en la vida, en la vida extraterrestre. Oye, habló con un extraterrestre, me está diciendo. No habló, recibió señales de radio procedentes del espacio exterior. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no si se enamoró de una paloma y tenía una relación en la que apostaba a dos mil dólares para poder reponerla y seguir? Reponerla, reponerla, sí. Los radiotelescopios desde la actualidad han permitido verificar que efectivamente recibió señales de estrellas distantes él. Con los radiotelescopios de hoy en día captaron las mismas. ¿Qué tipo de señales? Señales, señales radioestésicas. No tenés ni puta idea de lo que está diciendo. Radio señales, el radio es una... Es una señal, no hace falta que sea una voz. Chico, el radio señal es el programa que va de dos a cuatro. Acá radio señales. Radio señales. Perfecto. Escuchá esto, la mayoría de sus proyectos los ideaba en su cabeza. Le bastaba con tener la imagen del objeto sin saber cómo funcionaba. Simplemente lo realizaba sin tener en cuenta en qué se podía convertir en un avance para la humanidad. Se decía que Tesla solo dormía tres horas al día, esto ya lo dijimos. Incluso personas cercanas a él aseguraron que permaneció activo hasta 150 horas. Mentira, como máximo 80 y pico, 82 horas. Y en el tiempo que tenía la frugula. Escucháte lo que le dijo casi al final de su vida. Ya progresa como quiera. Chelo también es poliglata. Habla español, un idioma que... Ceradí es el que dijo el disco la otra vez. Faradí. Faradí, no sé. Propuso iluminar parte del Sahara para que los extraterrestres comprobaran que la Tierra estaba habitada por seres inteligentes. Eso lo dijo ya hacia el final de su vida. Habla obsesionado con la vida extraterrestre. Sí, como dijimos, sufría un desorden obsesivo compulsivo. Claro. Pues tenía varias manías y fobias poco usuales. Ya dijimos lo que hacía basándose siempre en el número 3. Cuando se hospedaba en hoteles se quedaba en habitaciones con un número divisible entre 3. Y con una paloma. También. De una a tres palomas. Se asesinaba con la limpieza y tenía temor a los gérmenes. Detestaba tocar objetos esféricos. Esto ya lo dijimos. Y ocasionalmente se mostraba cruel, expreciando su disgusto por la gente con sobrepeso. Como ya dijimos antes, despidió a un empleado por tener nada más que sobrepeso. Cerca del final de su vida mostró signos de enfermedad mental, afirmando ser visitado diariamente por una paloma blanca. Que, como dijo Nico, era el Espíritu Santo, claramente. Además, como última cosa, en 1915 parece que se informó que Tesla y Edison iban a compartir un premio Nobel. De física de aquel año, ¿no? Numerosos medios informativos de todo el mundo publicaron esta noticia como verdadera. Sin embargo, el premio jamás fue recibido por ninguno de estos dos científicos. Nadie conoce la verdadera historia, pero muchos creen que en realidad Tesla se negó a aceptar el premio. Creo que es porque lo que iba a compartir con Edison. Mirá, Checo, yo lamentablemente, si tengo que hacer una síntesis de todo lo que dijiste sobre Tesla, me queda el tema paloma. Sí, coge paloma. Para mí es las dos palabras. ¿Qué es lo que se basa en ustedes, no? Yo le hago toda una vida científica y ustedes se quedan con las palomas. No, pará, de caso científico, no me explícate ni dos cosas. Bueno, te dije curiosidades de muchas cosas. Pero es que es interesante que... No, no sé ni qué inventó. Yo pensé que me iba a contar un montón de cosas de lo que inventó. ¿Qué inventó? Eso no era interesante. Lo interesante es su vida excéntrica. ¿Se querés saber qué inventó? No, Wikipedia. Porque es el lado B. Claro, es el lado B. Checo, muy bien. Gracias. Muy bien, Checo. Vamos a escuchar un tema y parece que viene golpe de suerte. Parece. Así que escuchamos un tema y ya viene golpe de suerte. Hermoso, es verdad. El lado B, Checo, ¿tenés razón? El lado B, es el lado B. Así lo dice el título. Che, qué bien, Tesla con la paloma. Bien.